Las 8 y 48 minutos, regresamos al directo en este tiempo de noticias en Información TV para hablar ahora de deporte y de esa noticia que ha sorprendido, que casi ha conmocionado hoy a los aficionados al deporte de Alicante y sobre todo a los seguidores del balonmano. La retirada de Isabel Ortuño, la gran capitana de la Mar Alicante, todo un referente en el equipo en las cuatro temporadas que ha estado en el club y que se retira muy mermada por las lesiones que le han hecho la vida imposible en las últimas temporadas. Quien se retira no es una cualquiera, 105 veces internacional con España, 3 ligas y 2 copas de la reina en su haber, una de las mejores jugadoras nacionales de los últimos tiempos. Isabel Ortuño dice adiós. Llevo arrastrando problemas físicos de hace muchísimos años, es algo que quizá vosotros desconozcáis o que no se ve en la pista, pero que la que lo sufre soy yo y mis alrededores. También porque voy a hacer ciertos cambios en mi vida que van a cambiar a partir de dos meses y entonces ese mixto de todo, creía que tenía que hacer un cambio radical. Sí, sí que cuesta, pero te tienes que hacer a la idea porque tienes que pensar que todo empieza y todo acaba y llega un momento que tienes que tomar la decisión y tienes que tomarla convencida y con las ideas claras de que todo esto tiene que cambiar. Una carrera de 15 años da para muchas vivencias. Algunas de ellas no son del todo buenas, aunque a la hora de hacer balance lo que parece claro es que Isabel dejará las pistas con la cabeza llena, sobre todo de buenos recuerdos. Por ejemplo en Elda, con mis compañeras de toda la vida, desde siempre, me lo pasaba súper bien. Luego cuando estuve en Dinamarca, cuando gané la Champions, aquí en Alicante he tenido un montón de momentos positivos. El año pasado fue cuando jugamos la final, fue algo maravilloso y algo que hay sensaciones que como deportista no todo el mundo las puede vivir. Las cuatro lesiones que tuve, las cuatro operaciones de rodillas, quizás esos fueron momentos malos, pero siempre intento darle la vuelta y al final sacarlos como positivos porque eso es lo que hizo que yo quizá me hiciera más fuerte. Si el Mar Alicante sobrevive, el club podría ofrecer a Ortuño un cargo dentro de su estructura, probablemente en la base. La eldense estaría encantada de seguir vinculada al balonmano. Me gustaría hacer algo. Yo no pretendo tampoco desvincularme radicalmente porque creo que no sería positivo para mí, más que nada porque en estos momentos no concibo mi vida sin nada de balonmano. Pero la capitana todavía no ha dicho su último adiós. Le queda como despedida todo un derbi contra el equipo de sus comienzos, el Elda Prestigio. Será el sábado en el Pitu Rochel. Es que no me la quiero imaginar porque yo soy una persona que tengo el lloro con mucha facilidad y quizás ponerme a pensar en mi último día pues sería que mi moral, que mi autoestima pues baje, ¿no? Entonces solo pienso que hay que jugar, que es un partido más, que hay que ganar porque es importante para el club. Como homenaje, el club retirará la camiseta con el 2 al 17 de la gran capitana. Gracias por elegirnos un día más para informarse. Buenas noches. Gracias.